Si eres alumno de alguno de los programas de Les Mills y estás pensando en dar el paso para ser un instructor este video del blog es para ti Antes de empezar el video quiero agradecer a Alan Garay de México quien fue quien sugirió este tema en el video blog anterior Primero, ¿qué significa ser un instructor de Les Mills? Punto uno, que vas a pertenecer a Les Mills, por lo tanto te vas a tener que comprometer a cumplir ciertas reglas Segundo, que vas a tener la posibilidad de realizar clases de Les Mills en los gimnasios que estén licenciados Y tercero, tener derecho a recibir actualizaciones trimestrales por cada programa que tengas o sea, nueva música, nuevas coreografías, nueva educación, siempre que tú pagues tu actualización cada tres meses ¿Dónde? ¿Cómo lo hago para inscribirme? Cada país tiene su agencia, que es diferente una de la otra, independiente que sea la misma empresa En la descripción de este video te voy a dejar los links directos para que puedas ver cuándo son los siguientes módulos de los principales países de habla hispana Chile, Argentina, Colombia y España Está en la descripción de este video El módulo o el curso de Les Mills dura un fin de semana que es presencial Si quieres ver o saber más sobre lo que es un módulo, puedes revisar otros videoblogs También te los dejo en la descripción En esos episodios te cuento lo que es vivir la experiencia de un módulo inicial Cosas importantes Lo que no debo hacer Primero es aprenderme hojas de ruta ¿Cómo te vas a aprender hojas de ruta si no conoces el modelo de coaching de Les Mills? Ese modelo de coaching yo no lo toco en ninguno de los episodios del blog Porque es propiedad de Les Mills Lo que yo te enseño es hacer hojas de ruta cuando ya conoces el sistema de coaching Yo voy un poquito más adelante que es en el cómo hacer Pero tienes que asistir al módulo para conocer este modelo de coaching Por lo tanto, si te pones a hacer hojas de ruta, las vas a hacer, podríamos decir, en el aire Es como comenzar a construir una casa desde el segundo piso hacia arriba Sin tener el primer piso Es la base Conoce primero el modelo de coaching Y luego te pones a hacer las hojas de ruta durante el módulo Punto 2 No escuchar a tu entrenador Esto es lo que no tienes que hacer en un módulo Tu entrenador es tu profesor, es tu coach, es la persona que te va a entregar la información Y que quiere que si llegaste así, te vayas así Con más conocimiento y te vayas mejor El no escucharlo a él porque te cae mal Por cualquiera de las razones El único perjudicado vas a ser tú Respondiendo a la pregunta de Alan Sobre mi experiencia personal Bueno, yo fui al módulo de Body Combat en esa vez Sin saber nada Sin nunca haber hecho una clase como alumno Sin nunca haber escuchado a un profe dirigir Nada Por lo tanto, la experiencia fue bastante chocante Yo te aconsejo que no hagas eso Investiga sobre el programa que vas a tomar De qué se trata Asiste a algunas clases Aprendete los movimientos básicos Porque recuerda El módulo te va a pulir No te va a crear desde cero Entonces si tú vas al módulo de Body Combat Y jamás has lanzado un golpe Ni al aire, ni en un saco Difícilmente en un fin de semana Tu instructor, tu coach Te va a poder ayudar a crear algo que va desde cero Él te va a pulir Pero no va a esperar que tú llegues en blanco Te dije lo que no tenías que hacer Ahora te voy a hablar de lo que tienes que hacer Pero antes del módulo Primero, practicar la técnica Como te dije recién Tu instructor no te va a crear a partir de la nada Va a pulir tu técnica Entonces asegúrate de aprender los movimientos básicos De qué se trata Cómo te sale Mírate el espejo Ten una base de eso Segundo, escuchar mucho la música Solo la música Parte por escuchar la música Llega un punto tal Que uno conoce una pista Que puede decir Ah, en este momento la música baja O en este momento la canción termina O en este momento hay un quiebre El conocer Esa parte del tema Después cuando te toque realizarlo en el módulo No vas a tener problemas de decir Chuta, ¿cuándo haces un cambio de música? Porque ya lo tienes internalizado Sabes exactamente en qué momento pasa Tercero, estudiar la coreografía hasta el cansancio Mucho la coreografía ¿Por qué tanto la coreografía si después tenemos el módulo? Porque el módulo se enfoca principalmente en aprender todo lo que tú tienes que decir Entonces, si tu cabeza está pensando mayoritariamente En cuántas repeticiones me quedan Qué es lo que venía ahora Venía esto, venía lo otro Si estás pensando en eso Si estás pensando en la coreografía No te vas a poder preocuparte el coaching Y lo que el módulo requiere es más coaching y la coreografía aprendida Y por último, ir como una esponja al módulo Coreografía, música internalizada Conocer la base de los movimientos es suficiente El resto de la información, el resto de las cosas te las van a entregar en el módulo Así que tienes que ir como una esponja listo para aprender ¿Cuál puede ser tu problema en este punto? Si eres un alumno fanático y llevas muchos años en el programa Lo más probable es que tus conocimientos sean mayores Y ya tengas ciertas mañas Quizás adquiridas por tu instructor Y va a ser difícil un poco entregarte la información Porque va a ser choque con lo que ya tienes Entonces trata de ir como una esponja lista para absorber toda la información Y no como una roca que ya tiene mucha información porque no le va a entrar nada Bien, te acabo de entregar consejos súper importantes Si estás pensando en dar el salto de alumno Alumno fanático Súper alumno, como el quieras llamar A instructor El módulo inicial es como ir a la primaria Son las bases Así que tranquilo No te estreses tanto Demuestra lo que sabes Prepárate bien Te entregué la información de dónde hacerlo Revisa las fechas Planifícate con tiempo Practica Y ojalá que tengamos un nuevo instructor Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!